hola bienvenidas a mi canal rosgrumi iniciamos semanita con muñequita nueva en este caso vamos a estar haciendo a cindy lu si ya hicimos anteriormente a grinch lo pueden encontrar aquí en los vídeos más abajo y ahora vamos a estar realizando a cindy lu si antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir también les voy a estar dejando mis redes sociales aquí en la descripción del vídeo para que vayan y me sigan y me sigan y se unan a la página también que hacemos en facebook donde realizamos amigurumis totalmente en vivo paso a paso bueno pues vamos con los materiales vamos a comenzar a hacer la capa la capa del vestidito y vamos a hacer con hilo color rojo vamos a subir 11 cadenas 11 cadenas vamos a realizar y vamos a hacer la primera vuelta así porque las cadenitas no se cuenta como primera vuelta entonces vamos a hacer la primera vuelta y vamos a realizar en cada cadena vamos a estar realizando medio punto alto o media vareta en cada cadena vamos a regresar nos con 10 puntos altos o 10 medias varetas así hasta el final hasta llegar a la última cadena llegamos aquí vamos a subir una cadenita damos vuelta a nuestro trabajo y ahora vamos a empezar a realizar un aumento de medio punto alto en cada punto alto que tenemos medio punto alto perdón es aumento vamos a hacer puros aumentos en cada medio punto alto al final de la vuelta vamos a tener 20 medios puntos altos o 20 medias varetas terminamos terminamos la vuelta 2 subimos hacemos cadenita giramos y en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto medio alto y enseguida vamos a hacer un aumento de medio punto alto o media vareta vamos a estar trabajando en esta pieza de la de la capita vamos a estar trabajando con puro medio punto alto si vamos a hacer puro medio punto alto entonces vamos a hacer un punto medio alto un aumento un punto de medio alto un aumento de medio alto y así vamos a hacer todo alrededor al final de la vuelta vamos a tener 27 puntos medios altos terminamos la vuelta 3 ahora vamos a hacer de la vuelta 4 a la vuelta 4 a la vuelta número 9 vamos a estar haciendo un punto medio alto en cada punto medio alto que tenemos si en cada vuelta vamos a tener 27 puntos medios altos o media vareta de la vuelta 4 a la vuelta 9 vamos a estar haciendo aquí vamos a cortar ya que hayamos hecho punto deslizado cadenita cortamos y ahora le vamos a poner bastilla en color blanco todo alrededor todo alrededor va de color blanco vamos a hacerlo enseguida vamos a agarrar nuestro color blanco en cada esquina vamos a poner un aumento vamos a empezar aquí primero por un aumento y luego vamos a hacer puro punto bajo todo alrededor todo alrededor de nuestra capa vamos a hacer puro punto bajo llegando aquí en cada esquina lo que es esta esta esquina y esta vamos a hacer un aumento para que para que pueda dar vuelta nuestro trabajo terminamos así les tiene que ir quedando chicas y ya poniendo la puntada todo alrededor en color blanco de esta forma en cada esquina hicimos un aumento en cada escrita hicimos un aumento esto es para que diera vuelta nuestro trabajo sí y vamos a hacer un punto abajo todo alrededor todo alrededor terminando hacemos punto deslizado cadenita y cortamos de esta forma cortamos ya cuando vayamos a tener en nuestra muñequita el cuerpecito y todo vamos a estarle poniendo los seguros cortitos los de broches de presión para ver que vienen siendo estos ya les pondríamos ya cuando esté el cuerpecito para saber cómo es que vamos a dónde es donde los vamos a colocar vamos a empezar con color amarillo realizando el pelo vamos a realizar el pelo y para eso vamos a subir 10 cadenas vamos a subir 10 cadenas ya que hayamos realizado los las 10 cadenas vamos a comenzar a realizar vamos a contar una dos tres en la tercera cadena vamos a realizar vamos a empezar a realizar 7 puntos bajos y yo voy a empezar a tejer por la parte de atrás si así vemos nuestras cadenitas y por la parte de atrás están está aquí esta hebra sí que es la parte de atrás de nuestro de nuestras cadenitas bien si las podemos ver así queda normal si le damos vueltecita y se están viendo estos bordecitos que es por donde vamos a estar tomando cada bordecito vamos a estar tomando para realizar en nuestro punto entonces yo aquí tengo uno y así vamos a realizar 7 puntos bajos ya que hayamos realizado las 7 7 puntos bajos en la última cadena vamos a estar realizando realizando 3 puntos bajos en la misma cadena 3 puntos bajos en esa misma cadena vamos a estar realizando en esta última cadena vamos a hacer los 3 puntos bajos que hicimos de este lado 3 puntos bajos en esa misma última cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos en esa misma cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos y así es como terminamos la primera vuelta hacemos puntos deslizado cadenita yo voy a trabajar con vueltas rectas en la segunda vuelta vamos a realizar nuevamente 7 puntos bajos vamos a hacer así 7 puntos bajos ya que hayamos realizado los 7 puntos bajos vamos a realizar 3 aumentos un aumento dos aumentos tres aumentos tres aumentos y vamos a hacer nuevamente 7 puntos bajos siete puntos bajos y terminamos con tres aumentos en total vamos a tener 20 puntos perdón vamos a tener 26 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 2 terminamos la vuelta 2 con 26 puntos bajos este trabajamos por detrás de la cadenita esto para evitar que los puntos se abran así como lo tengo yo aquí bien evitando que nos queden estos huequitos donde hicimos las cadenas y empezamos a trabajar por eso es que lo hicimos por detrás de las cadenitas para evitar que los puntos se abran tanto si que quede el hueco muy grande entonces terminamos la vuelta 2 en la vuelta 3 vamos a hacer nuevamente 7 puntos bajos y aquí vamos a hacer 66 aumentos ya terminado los 7 puntos los 6 aumentos ya terminado los 7 puntos los 6 aumentos vamos a repetir lo mismo 7 puntos y 6 aumentos y vamos a terminar en total con 38 puntos bajos terminamos la vuelta número 3 y vamos a iniciar la vuelta número 4 para la vuelta número 4 vamos a hacer 7 puntos bajos terminamos los 7 puntos bajos y ahora vamos a realizar un punto vamos a empezar con un aumento luego un punto nuevamente un aumento un punto y así van va a ser un aumento un punto va uno un aumento un punto van dos y lo vamos a hacer por seis veces aumento punto aumento punto por seis veces ya que hagamos terminado nuestro aumento punto punto por seis veces vamos a hacer nuevamente 7 puntos bajos 4 5 6 y nuevamente hacemos un punto un aumento un punto un aumento por seis veces al final de la vuelta vamos a terminar con 51 puntos bajos terminamos la vuelta 4 ahora vamos a realizar de la vuelta número 5 5 a la vuelta número 13 de las 5 a la 13 vamos a realizar un punto en cada punto de los 51 que tenemos de la vuelta número 5 a la vuelta número 13 llegamos a la vuelta número 13 y así les tiene que quedar el pelito en la vuelta número 13 vamos a hacer nuestro cierre que es punto deslizado cadenita y vamos a cortar y así les tiene que quedar su pelito y esto fue lo que realizamos el día de hoy que fueron la capa del vestido y el pelo no olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita regalarme su like y de compartir también les voy a estar dejando aquí en la descripción del vídeo este mis redes sociales que es instagram el grupo de facebook la página de facebook y el tiktok este no olviden de suscribirse chicas suscribirse y regalarme su like y con ayudarme a compartir por favor este nos vemos en el próximo vídeo haciendo las piezas que nos hacen falta hasta luego que tengan un excelente día en el próximo vídeo